Bueno, ya está con nosotros la congresista de Fuerza 2011, Marta Chávez, quien ya retornó con toda su energía al hemiciclo después de 120 días de suspensión. Bienvenida, congresista. Gracias, Augusto. Buenos días. Bueno, ¿alguna reflexión sobre la causa de su suspensión? Ya se habló harto sobre este tema, pero bueno, usted dice que no se arrepiente y que lo volvería a hacer. Incluso lo ha tildado de una condecoración. Sí, es verdad, es verdad. Defender la Constitución es un acto al que estamos obligados todos. Y con mayor razón quienes somos abogados, con mayor razón quienes hemos sido constituyentes, con mayor razón quienes somos congresistas. Además, marqué la diferencia, Augusto, porque a mí me ha suspendido por un acto político. Nada en mi intervención... Ahí lo vemos precisamente en imágenes. Sí, nada en mi intervención fue ni insultante ni agraviante para el señor Humala. Fue un acto político. Pero fue a gritos, ¿no? Bueno, porque es que no tengo micro, pues. No tengo micro. No. De repente fue demasiado extendida su intervención. Sí, sí. Yo entiendo eso. Ya había hecho, digamos, hincapié en su protesta. Sí, Augusto. Yo he señalado aquí mismo, ¿no? Que soy permeable a esa crítica y perfecto. Pero no se trata de que yo haya cometido ningún acto de tráfico de influencias, ni aprovechamiento indebido de mi cargo, ni nada de eso. No, es simplemente un acto político. Señor Humala, usted debe salir de este recinto revestido de la legalidad que significa reconocer el orden constitucional vigente. Porque eso es una garantía para nosotros, un freno para usted. Eso es, y lo seguiré repitiendo. Y ayer dije, pues, como decía el humanista Fray Luis de León en el siglo XVI, como decíamos ayer, y le señalé, como decíamos ayer, la Constitución dice, a propósito de ese proyecto que ayer se ha aprobado del feminicidio, con una urgencia, el Ejecutivo mandó ese proyecto con urgencia, no sé por qué. Cuando se trata de modificar a Augusto el código penal hay que ser muy cuidadoso, porque las penas tienen que ser graduadas. No puede ser que matar a un hijo tenga pena de dos años y matar a un conviviente tenga pena de 25, pues, ¿no? Entonces, eso exige. Luego, en el derecho penal, como se trata de la posibilidad de restringir derechos, hay que ser taxativo, exacto. ¿Qué es eso de relaciones análogas? ¿Qué entra en relaciones análogas? Yo no entiendo. Tú puedes decir una pistola o una ametralladora o algo análogo. Es un material, es un hecho. Pero en una situación, ¿qué significa consecuencias jurídicas? Es una imprecisión peligrosa. Absoluta y, lamentablemente, he encontrado un congreso en el que todo el mundo a voz baja y dice, oye, esto es una porquería, pero tenemos que robarla, tenemos que robarla. Han reclamado que esto no es algo serio, no es una forma de legislar de manera responsable, sobre todo tratando de un código penal, como dice usted. Yo hubiera preferido, entonces, que digan claramente, el que mata a una mujer tiene tal pena. Y basta. Pero ¿para qué meterse en una relación análoga al matrimonio o a la convivencia? Yo hubiera escondido esa palabra, análogo, aquí la... Por la incapacidad. Análoga es semejante. Pero estaban hablando de relaciones afectivas, relaciones sentimentales. ¿Qué es eso, relaciones sentimentales? No, siquiera esto es ya un poquito más apretadito. Había un apresuramiento político. Sí, yo no entiendo. Sobre todo, por ejemplo, cuando su compañera bancada, Nuestra María Puculiza, estaba tratando de empujar el coche en ese sentido. Y es un proyecto que viene con la urgencia de Palacio de Gobierno. Ni siquiera es un proyecto general en el Congreso. Pero además, Augusto, me llamaba la atención que congresistas del propio Partido Humalista dicen, sí, yo veo este problema, este problema, pero ya aprobamos de una vez y mañana se arregla. ¿Se puede arreglar? No, pero es que... ¿El texto aprobado ya no se puede cambiar? No, pues, y además hay otro vicio que he encontrado, Augusto, y es que hay una segunda votación, precisamente se prevé para un Congreso unicameral una segunda votación para una semana, días de reflexión, para que, por ejemplo, en este caso, se hace la primera votación y hay un espacio para que los especialistas y la gente opine y el Congreso en una siguiente semana vuelva a revisar el tema y reafirme o modifique algo. Pero no, el vicio es que al minuto ya se hace la segunda votación. ¿Qué sentido tiene ese mecanismo de reflexión? Ninguno. Ese es un vicio que he encontrado. Y voté en contra de eso también. Y seguiré siendo la voz solitaria, porque he encontrado un Congreso pasmado, donde ya dan las cosas por hecho, donde se habla en voz baja, ¿no? Esa es la percepción que usted tiene del Parlamento Ejecutivo actualmente. No reconozco, no reconozco, yo regreso al Congreso después de cinco años. Durante el gobierno del señor Toledo, a mí me suspendieron tres años y medio. Prácticamente mi recuerdo mayor es del Congreso de los años 90, donde buscábamos pulcramente sacar las leyes que hasta ahora nuestra propia Constitución, Augusto, tiene ya 18 años. Han modificado algunas pequeñas cosas, pequeñísimas, pero ahí está, firme. Las leyes que se han dado en la década de los 90 son aquellas, y por eso también quería decir, el señor Tapia se presenta diciendo que el Estado debe regular. Ya está regulada la concesión de proyectos mineros. Se exige impacto ambiental, no es una creación del señor Tapia. Se exige eso, está en la ley, ¿no? Entonces, son leyes que deben sostenerse. Las leyes, el Congreso no es una fábrica de leyes al tuntún. Me van a encontrar, pues, diciendo a mí, en una guerra solitaria, ojalá que poco a poco se sumen otras personas. Pero yo no puedo bajar y agachar la cabeza. Mi forma de ser, mis principios no me permiten, pues, estar diciendo, por lo bajo esta ley es una ley de porquería, pero la gente lo pide. No, ya sabemos que se lo va a gritar, los cuatro vientos congresistas. Sí, sí, y estaría así, ¿no? El tema Conga es un tema delicado, porque para muchos se asienta un precedente peligroso para el futuro de las inversiones mineras importantes en nuestro país. ¿Usted qué piensa al respecto? Augusto, yo lo que he visto antes de Conga, en Andahuaylas, en Apurímac, cuando los ministros fueron a afirmar de que no iba a haber proyectos en Chinchero y Andahuaylas. Yo creo, y ahora lo que se ha hecho, y los congresistas de Gana Perú, huyendo a susar a la gente en Cajamarca, y esta suerte de doble discurso del señor Humala, yo creo que ya el señor Humala volvió a su primer plan de gobierno. Y el señor Tapia, que al que no le gusta bailar tango, pero sí le gusta bailar el sordo al griego, está muy contento. Han vuelto al primer plan, y yo creo que detrás está el gobierno. Ojalá me equivoque. Para usted es así. Ojalá me equivoque. La pregunta que finalmente le dio el triunfo electoral para usted, y ya está quedando fuera. Ya la abandonaron. Ya la abandonaron. Y entonces, veremos, entonces, de repente ahora viene Ayacucho, ahora viene Huancabelica, ahora viene Piura, y detrás está el gobierno. Porque el señor Humala tiene la posibilidad de decretar el estado de excepción, el estado de emergencia, la Constitución, artículo 137. Le dice que cuando hay convulsión, hay personas varadas hace nueve días, hay gente que no puede ir a sus hogares, conozco casos dramáticos. Madres que han dejado a sus hijos no pueden volver a ver a sus hijos, a sus padres ancianos, o profesionales que han dejado sus estudios, sus trabajos, y no pueden volver. Porque hace nueve días están prisioneros, no pueden salir ni por aire ni por tierra de Cajamarca. Esa es una relación clara. Pero ya se suspendió el proyecto y sigue la huelga. No, es que quieren más. Repito, no hay suspensión. Además, Augusto, ¿quién nos garantiza que en este caso del proyecto Conga, en que está así? Yo creo que hay serios problemas, o por lo menos de explicar, en el uso del agua y las lagunas. Yo soy una persona ecologista, yo soy una persona que creo que el ser humano, por una cuestión además moral, el ser humano tiene el deber de respetar la creación. También debe completarla, debe ayudarla, puede usarla de ella, puede usar de ella, pero con rectitud, ¿no? Hay que cuidar los bienes que el creador nos ha puesto cerca. Pero tampoco creo que se debe llegar al extremo de decir no y no y no. ¿Y quién además? Un inepto y desvergonzado como el señor Santos, que tiene millones acumulados del canon minero en las cuentas del gobierno regional, y no los basta? No, y los usa para movilizar gente en contra de precisamente quienes le dan esa economía. ¿Y el señor Humala qué hace? Él ha podido ya decretar un estado de emergencia. ¿Qué significa el estado de emergencia? Suspendo algunas libertades. No es que le voy a meter bala a la gente, simplemente suspendo el derecho de reunión, el derecho de tránsito, la posibilidad de ir a los domicilios para ver dónde se están produciendo preparaciones de actos delictivos, y libero la posibilidad de que hayan agentes que salgan, están secuestradas personas. ¿Es posible que un gobierno justifique o consienta que se secuestre a cientos de personas? ¿Usted piensa que Ollantumal aún no agarra las riendas de este gobierno? Yo creo que ya las agarró y ya volvió a su primer plan de gobierno. Ojalá me equivoque, Augusto. Pero yo creo que ya volvieron a su primer plan de gobierno. Y esto es el comienzo de lo que temíamos. De lo que temíamos. Y entonces, tendrán ahora, dicen que en diciembre van a salir ministros. Van a salir, le aseguro, los ministros que representaban una opción distinta al primer plan de gobierno. O sea, los ministros de Energía y Minas, ministros de Agricultura. El de Producción, el de Agricultura, etc. Y probablemente el de Economía mismo, ¿no? Sí. ¿Usted sí piensa que el ministro de Economía, que es el gran garante que tenemos ahorita... A menos que le guste tanto el cargo que quiera quedarse, pero no pega pues, su perfil no pega con este tipo de cosas. Además, él tiene que saber como economista que en dos años el Perú se cae. El Perú no es Venezuela. Venezuela puede agonizar sin sector productivo porque tiene un pozo de petróleo del cual saca dinero permanentemente. Perú no tiene eso. Perú no puede agonizar eternamente. Perú muere en dos años, en un año y medio. ¿Qué es lo que dure en las reservas que se tienen? La parte de las reservas. Porque buena parte de las reservas son también los depósitos obligatorios que hacen los bancos de los ahorros nuestros, ¿no? Hoy Correo pone en primera plana una noticia preocupante, ¿no? El proyecto Galeno de Lumina tampoco iría, ¿no? Es una secuela, Augusto. ¿El efecto Conga está? Sí. Sí, yo creo que sí. ¿Para usted hay un efecto Conga sobre la inversión? No, yo creo que hay un efecto primer plan de gobierno. Ya regresaron al primer plan de gobierno. Ese es el tema. Ahora, Pedro, ¿el Perú eligió precisamente a Humala porque se iba a regir con los parámetros de esta nueva hoja de ruta que presentaron finalmente y que respetaba cierto grado de continuidad con el modelo económico que venía siendo exitoso para muchos? Creo que esa fue una estrategia simplemente para hacerse del poder. Una vez que están en el poder, van a bailar, van a bailar sobre el video, lamentablemente. Bueno, hablemos del líder histórico del fujimorismo, Alberto Fujimori. ¿Cuál es la situación sobre su indulto? Porque, al parecer, el presidente no quería aceptar un indulto porque sería para él asumir la culpa. Pero ahora sí parece que podría él aceptar esta situación debido a su deterioro en la salud. Sí, creo que es una medida de emergencia, una situación de presión, ¿no? Yo he sido la primera en decir no al indulto, no a la amnistía en el caso del presidente Fumori porque un inocente no necesita un perdón. El inocente necesita garantías para que se reconozca su inocencia, ¿no? Pero está la gravedad de la situación en lo que ataña a la salud del presidente que parece que su familia y él mismo están obligados a aceptar, ¿no? Ahora, vamos a ver si quieran dárselo. Ese es otro riesgo. Y ojalá que se lo den sin plazo de vida porque van a querer dárselo para que se muera en dos meses. Y si no se muera en dos meses, entonces se lo quitan. Yo preferiría, ojalá, si mi deseo pudiera significar ese milagro, resista usted, presidente, ahí en las peores condiciones que le pongan. Resista y viva, porque llegará un momento en que la justicia de los hombres y la justicia de Dios le hará justicia a usted. Pero cada cual toma sus decisiones, pues, personales y su familia tiene derecho a evitar de que se deteriore su salud. Ahora, eso no significa que no deba seguir luchando por su inocencia. Ahí era que luche por su inocencia, ¿no? Hay una disputa que algunos han querido ventilar entre Keiko Fujimori y Kenji Fujimori. ¿Usted sabe si esto es real? No creo y sería absurdo. Sería absurdo. El proyecto político del Fujimorismo es uno solo. Ellos son los hijos del máximo alierdo del Fujimorismo. Están obligados a... Y Keiko tiene una tarea. Ella es lideresa del Fujimorismo hoy. Entonces, no puede ser que su hermano signifique para ella ningún problema contrario. No están preparando a Kenji para el 2016. Lo que parece es que se le estaría haciendo un media training muy riguroso para que él sepa cómo enfrentarse a las cámaras y sepa cómo presentarse en público. Porque tiene una aceptación asombrosa con la gente, ¿no? Ha sido uno de los congresistas más votados. No, sí. Muchos no se explican por qué, pero él está ahí. No, no. Él hace un trabajo... Tiene goza de mucha popularidad. No, él hace un trabajo de bases importantísimo. Él tiene una presencia política importantísima. Pero eso no significa que uno tenga que ser líder o pueda tener capacidad para dirigir un país. Entonces, Keiko ha aprendido muchísimo y creo que está preparada. Ella debió ganar estas elecciones. Yo no creo que Kenji pueda... Además, creo que no va a tener edad el año 2016 todavía para ser presidente. Entonces, pero no. Nunca se me ha pasado por la cabeza eso. Kenji sí hace un trabajo importantísimo. Creo que inclusive los 300 o 360 mil votos que le han reconocido son mucho menos de los que él ha tenido realmente. En verdad, como dices tú, Augusto, él tiene una aceptación en la gente. Le dice a la gente llorar al verlo. Quizás porque recuerdan también a su padre, pero... Se parece mucho. Tiene muchos gestos. Es muy joven. Es parecido. Y yo no lo veo en un debate como a Keiko, por ejemplo. Keiko es una magnífica... Además, tiene una preparación. Acaba de estar en Estados Unidos en una reunión de líderes femeninos y se ha ganado a la platea. Es una chica muy preparada. Yo no creo que Kenji esté todavía, ni por asomo. Sí. Ok. Bueno, muchas gracias, congresista, por haber estado aquí esta mañana. Y bueno, le deseamos toda la suerte en su retorno por todo lo alto en el Congreso. Ha estado con nosotros la polémica congresista.